Tanto tiempo No disfrutemos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Hoy yo guardo tu sabor Pero tú llevas también tu sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Vas a tarea con avanzarte y conversar Tanta vida yo tení Tienes fuerza, tienes ya un sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más del mil años Muchos y más Yo no sé ni la amor La eternidad Pero al llato como aquí En la boca le verás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más del mil años Pasarán más del mil años Muchos y más Yo no sé, tenga amor La eternidad Pero al llato como aquí En la boca le verás Sabor a mí Sabor a mí